¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Nadie va a poder comprender esta emoción! ¡Es mi cumpleaños! ¡Mi día favorito del año! ¡Estoy imaginándome el gran pastel! ¡Qué rico! Pablo despertó con el sol anunciando su cumpleaños. Una excitación palpable llenaba su ser. Visualizaba abrazos, risas y un festín de pasteles, mientras los pajaritos en su mente entonaban melodías alegres. Salió de la cama con entusiasmo, corriendo hacia la puerta con la esperanza de descubrir la mansión adornada con globos y confeti. Con cautela, abrió la puerta, pero en el lugar de la esperada celebración, una oleada de recuerdos dolorosos lo golpeó como meteorito. La ausencia de su padre, la sombra de la muerte reciente, se interpuso en sus sueños festivos. En ese momento, la realidad se cernió sobre él. No habría regalos, no habría cánticos. Todos aún dormían. Y sin la presencia de la única persona que realmente lo amaba, su padre, su día especial pasaba desapercibido para el resto del mundo. Soy un tonto. Aquí estaba, pensando en regalos y pasteles para mi cumpleaños, sin recordar que mi querido papito ya no está en la casa. Papito, ¿por qué me dejaste? Te extraño tanto. De pronto escuchó un ligero golpe en la puerta. ¡Dios mío! ¡Sí se acordaron de mi cumpleaños! ¡Ahí vienen para cantarme! ¡Qué emoción! Se emocionó pensando que eran sus familiares, con un gran pastel para sorprenderlo. Pero al abrir, vio a su hermanito menor de solo cinco años, quien le deseó un feliz cumpleaños con una sonrisa en su rostro. ¡Ah! Muchas gracias, hermanito. Sabía que no te olvidarías de mí. Pablito le agradeció el gesto y lo abrazó fuertemente, pero en su interior la tristeza seguía latente. A medida que pasaron las horas, Pablo se dio cuenta de que nadie había recordado su cumpleaños. Nadie lo había llamado, ni había enviado un mensaje de felicitación. Nadie se acordaba de él. La sensación de soledad lo invadió, pero él decidió no dejarse vencer por la tristeza. Y tomó una decisión. Se daría a sí mismo el mejor cumpleaños de su vida, aunque tuviera que hacerlo solo. Voy a salir a la calle, voy a caminar por las plazas y voy a comprarme un pastel. No me importa si yo solito tengo que soplar las velas del pastel. Pablito se puso su mejor traje y los zapatos más lindos de su colección, esperando ser sorprendido por su madre y hermanos mayores. Pero en lugar de eso, su madrastra a la esposa de su difunto padre y heredera de la fortuna de la familia le dijo. ¿Estás loco? No te pienso dar permiso para salir. Tienes que lavar la ropa de tus hermanos. Mañana juegan al fútbol y los empleados hoy no vienen porque es domingo. Además, quiero que me pintes las uñas, ¿sí? Tú con tus pequeñas manitos tienes un buen pulso. Y así transcurrió gran parte de la mañana para nuestro amigo Pablo, dedicado a pintar las uñas de los pies de su malévola madrastra. No solamente le impedían salir, sino que parecía no importarle que fuera su cumpleaños. Marta, el nombre de esa mujer despiadada, tenía dos hijos mayores que habían sido acogidos en la casa de Pablo debido a su difunto padre. Sin embargo, lo que el difunto ignoraba era que sus propios hijos le hacían la vida imposible. Ernesto, el más pequeño y único hijo de Marta y el difunto padre de Pablo, era el único consuelo de joven en esa mansión hostil. A pesar de ser tratado como un sirviente por su madrastra, Pablo atendía a los hermanos mayores cuando los empleados no estaban en casa. A pesar de las humillaciones, Pablo no permitía que su madrastra lo rebajara. Se enorgullecía de su fortaleza y siempre encontraba la manera de superar los obstáculos. Mientras pintaba las uñas de los pies de Marta, juró que no dejaría que la maldad de las personas les afectara. Tenía planes ambiciosos para su futuro y estaba decidido a alcanzarlos sin importar las dificultades que se cruzaran en su camino. Yo al fin terminé. Me duelen mucho las manos, pero tengo tanto miedo de que mi madrastra que me la pase aquí temblando todo el tiempo y eso no quedó bien. Pero temblaba mientras trataba de alejarse de a pocos de la habitación. Cuando Marta lo vio, se enfureció demasiado y su rostro cambió. ¡Niño tonto! ¡Nunca haces nada bien! ¡Maldición! ¡Deberías largarte de esta casa! Tenía la esperanza de que crezcas rápido y te vayas, pero eres un bruto. No vas a la escuela porque no quiero gastar dinero en ti. Y nadie te va a tomar en serio. ¡Mírate! ¡Eres feo, tonto, inútil! Vas a vivir solo para siempre y ninguna mujer se va a fijar en ti. Marta le dijo que nadie nunca se fijaría en él y que viviría solo para siempre debido a que no iba a la escuela y que iba a ser pobre toda su vida, ya que ella no pensaba compartir nada de la fortuna que le dejó su padre. Pablo se fue llorando de aquella habitación. Odiaba ese momento, el día de su cumpleaños. Lo quería volver a cumplir años nunca más. Marta trajo a su mente aquel suceso en que el accidente cambió su mente por completo. Aún lo recuerdo como si fuera ayer. En mi mente está marcado aquel día. El peor día de mi vida. ¡No puede ser! Ese golpe tan fuerte de choque estrellándose contra la cerca. Ese horrible sonido de los frenos del auto. ¡Aléjate de la ventana! La cruda realidad era que Pablito había perdido parte de su memoria y luchaba por retener las cosas. Todo debido a un accidente que compartió con su madre. En ese fatídico momento, ella lo abrazó con fuerza tratando de protegerlo del impacto cuando el coche se estrelló contra la acera. Sin embargo, la tragedia recayó principalmente sobre ella. A pesar de los intentos de Pablito de llamarle y rogarle que no se fuera, su querida mamá no pudo resistir y partió hacia el cielo, donde encontraría paz y alivio del dolor. Como consecuencia del accidente, Pablito sufrió una lesión en el lóbulo occipital de su cerebro, lo que provocó una pérdida repentina de su pasado. Olvidó por completo su infancia feliz junto a sus padres. Además, lamentablemente, también experimentó una pérdida parcial de su visión y tuvo que usar un parche, transformándose en un niño que jugaba a ser un valiente pirata. Su padre, sin embargo, se negó rotundamente a permitir cualquier intervención quirúrgica, mientras que su madrastra lo menospreciaba y lo insultaba constantemente. Jamás permitió que Pablito fuera sometido a una operación, deseando que permaneciera en ese estado para siempre. La envidia de la madrastra hacia él, como el hijo del esposo al que consideraba una amenaza para su herencia, exacerbaba aún más la difícil situación de Pablito. Ya, lárgate de una vez, vete de mi habitación, no quiero verte, eres un inútil. Marta lo expulsó de su habitación, y al irse, sus hermanos mayores lo avistaron en el pasillo. Sin compasión, le arrancaron el parche del ojo y lo arrojaron a la basura. A pesar de la vergüenza que sentía, Pablo tapó su rostro y recogió el parche para llevarlo y ponérselo de nuevo. Pero las lágrimas no pudieron contenerse ante la adversidad que enfrentaba. En medio de su sufrimiento, su único consuelo provenía de su hermano menor, Ernesto, quien lo apreciaba profundamente. Ernesto lo abrazó con ternura y le dijo, No llores, hermanito. Cuando sea grande, te prometo que les daré una lección a esos dos. En esas palabras de consuelo, Pablo encontró un rayo de esperanza, la certeza, de que aunque su presente fuera oscuro, el futuro podría llevar consigo la justicia que tanto anhelaba. Yo no sé qué hice para que me odien tanto. Nunca les he molestado y hasta lavo su ropa. Hago todo lo que me piden y hasta les preparo empanadas para que me quieran. Pero lo único que hacen es hacerme llorar. Quiero irme. Quiero irme de esta casa. Pablo vivía en una casa donde sabía que no era bienvenido. Cada día estaba lleno de miedo y se preguntaba constantemente qué había hecho para merecer semejante trato. Su madrastra y hermanastros mayores lo hacían sentir con una carga, como un estorbo que debían soportar. En ocasiones, incluso le negaban el derecho de asistir a la escuela, argumentando que aprender no le sería de utilidad, ya que no llegaría lejos en la vida. Lo más doloroso para él era la venganza que su madrastra sentía hacia él y su parche en el ojo. Temía el juicio de los demás, preocupada por lo que la gente pudiera pensar y por esa razón lo mantenía encerrado en casa la mayor parte del tiempo. Incluso le prohibía salir al patio trasero con el objetivo de ocultarlo a los ojos de los vecinos. La exclusión y el rechazo constante de quienes deberían ser su familia marcaban los días de Pablo con una sombra implacable. Por favor, mamá, déjame salir a la calle. Quiero caminar por el parque. ¡Ya cállate! ¿Cuántas veces te he dicho que no me digas así? No soy tu mamá. Y tú no eres mi hijo y nunca lo serás. ¡Ya cállate! Y vete de aquí si no quieres que te obliga a no cenar hoy día. ¿Por qué eres así conmigo? Por favor, no seas mala. ¡Lárgate! ¿Qué te he dicho? Lo peor de todo era que no solamente los problemas los tenían en casa, sino que los pocos amigos que Pablo había tenido en la escuela se habían alejado de él. Los otros chicos se burlaban de su parche llamándolos pirata o cíclope. Y las chicas la evitaban porque no querían ser vistas con él. Pablo se sentía solo y desesperado y comenzó a pensar que su vida no tenía sentido. Estoy harto. Estoy cansado. Ya no quiero que se burlen de mí. Creo que debo irme de aquí. Ya no aguanto más. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me has dado esta vida tan asquerosa? Odio mi vida. Odio la escuela. Odio mi casa. Y odio a Marta y a sus hijos. Un día agotado y harto de su vida miserable, Pablo tomó una decisión determinante. Esperó pacientemente a que su madrastra y hermanastro se durmieran y en silencio se levantó. Se encaminó hacia la habitación de su hermano menor, Ernesto, quien siempre había demostrado ser el único miembro de la familia que realmente lo apreciaba. Con cautela, se acercó a su cama y lo despertó con ternura. hermanito, tú siempre has sido un caballerito conmigo. Cuídate mucho, ¿de acuerdo? Y espero que nos veamos pronto. Te prometo que cuando vuelva a verte te sacaré de este lugar. Sé que me quieres y gracias por ser mi único amigo. Volveré por ti. Ernesto, ligeramente adormilado, alcanzó a darle un dulce beso en la mejilla antes de volver a sumergirse en el sueño. Pablo, sintiéndose abrumado por la tristeza al contemplar a su hermano tan apacible, se preguntaba cuándo volvería a verlo. No obstante, comprendió que no podía seguir soportando los malos tratos de su madrastra y hermanastros. Con determinación, empacó una pequeña mochila con algunas prendas y decidió dejar atrás su hogar. Con rumbo desconocido por delante, sabía que emprender ese viaje era necesario para salvaguardar su bienestar y encontrar un lugar donde pudiera ser valorado y aceptado. Me duelen los pies. Tengo mucha sed. Pero no puedo acabarme la botella de agua que tengo en mi mochila. Si no, no encontraré agua en ningún lugar. Es mejor que lo reserve para otro momento. Quizá por la noche. Caminó durante horas con los pies adoloridos y el corazón en un puño. No sabía dónde ir ni cómo iba a sobrevivir. Pero a pesar del miedo y la incertidumbre, sentía una extraña sensación de libertad, como si hubiera dejado atrás una pesada carga que la había arrastrado hacia abajo durante demasiado tiempo. Oh, no. Ya es de noche. Qué miedo tengo. Por favor, Diosito, ayúdame a encontrar un lugar donde dormir. Finalmente, cuando la noche cayó, Pablo encontró refugio en un parque público. Se acurrucó en un banco e intentó conciliar el sueño, consciente de que su nueva vida no sería sencilla. Sin embargo, también entendía que no podía dar marcha atrás. debía seguir adelante con la esperanza de encontrar algún día un lugar donde realmente podría pertenecer. La mañana llegó temprano para Pablito, con el frío que lo había mantenido despierto gran parte de la noche, pero no fue el frío lo que lo despertó en sí, sino la sirena de la policía que se acercaba rápidamente a su improvisado refugio. Sabía que debía alejarse rápidamente si no quería ser descubierto y llevado de vuelta a la casa donde había sufrido tanto. Sin pensarlo dos veces, agarró su mochila y se adentró en lo más profundo del bosque, escapando de un pasado doloroso en búsqueda de un futuro incierto. Tengo que correr. La patrulla de policías cada vez se oye más cerca. ¡Oh, no! ¡Oh, me olvidé! ¡Ah, me olvidé de mi abrigo en el parque! ¡Pero no puedo volver! ¡Ah, ¿por qué seré tan tonto? ¡Ahora tendré mucho frío! ¡Ah, no, no, no! ¡Qué miedo tengo! ¡Corre, Pablito, corre! ¡Corre, porque si te atrapas volverás a esa horrible casa con esa vieja bruja! Se decía así mismo. A medida que la oscuridad envolvía el bosque, al caer la noche, Pablo se percató de que estaba completamente solo en la penumbra. Se detuvo, exhausto y lleno de temor. Sin orientación sobre el camino a seguir y con la firme decisión de no regresar a su antiguo hogar, decidió recorrir a la oración buscando la ayuda divina. Se arrodilló en silencio, implorando a Dios que lo guiara, ya que no podía continuar solo en ese bosque desconocido. Dios, estoy aterrado. Los pajaritos y sus cánticos suenan aterradores a esta hora. ¿Qué fue eso? ¿Un búho? ¿Un león? Es un león rugiendo. Dios mío, estoy aterrado de rodillas en el suelo. Te ruego que me ayudes. Mamita, papito, ustedes, ustedes que están en el cielo, por favor, no me desamparen. Díganle a Diosito que escucho mis oraciones, por favor. En ese instante abrió los ojos y se encontró con un antiguo y abandonado autobús. Oculto entre la maleza del bosque, a simple vista parecía haberse estrellado hacía mucho tiempo. Sin dudarlo, Pablito decidió adentrarse en el viejo vehículo, pensando que le ofrecería resguardo contra los animales salvajes y el frío. Cerró la puerta atrás de sí y se acurrucó en el suelo, utilizando la mochila como almohada. Pero, qué extraño, ¿qué hace un autobús en medio del bosque? ¿O acaso me desmayé y estoy soñando? Oh, Dios mío, es tan cálido aquí dentro. Estoy seguro de que me enviaste este refugio. Muchas gracias, Dios, Padre Celestial. Gracias por cuidar de mí. A pesar del miedo y la incertidumbre, el cansancio lo venció y se sumió en un sueño profundo. Descansó durante horas hasta que un rayo de luz se coló por una de las ventanillas del autobús despertándolo. Se levantó con cuidado y comenzó a explorar el interior del vehículo. Y aunque estaba lleno de escombros y herramientas rotas, aún había suficiente espacio para moverse con libertad. A lo largo del día, Pablo continuó explorando el autobús. Descubrió algunas latas de comida, una botella de agua y una manta que le proporcionaría algo de calor durante la noche. Pero, sobre todo, se sintió seguro por primera vez en mucho tiempo. En el interior del autobús no tenía de qué preocuparse por las malas intenciones de su madrastra o de sus hermanastros. ¡Ah! ¡Qué bueno es despertar sin esos gritos de Marta y sobre todo sin tener que limpiar los zapatos de ese par de tontos! ¡Ay, quién le miento! Estoy... estoy solo y no sé si irme de la casa fue la mejor decisión que haya hecho. Aún tengo mucho miedo. Pablito no tenía ni idea de cuánto tiempo había transcorrido desde que dejó su hogar, pero estaba decidido a vivir en el bosque, en aquel autobús abandonado, todo el tiempo que fuera necesario. Reconocía que no sería una vida fácil, pero prefería esa existencia solitaria a regresar a su antiguo hogar. Y aunque se sentía más seguro viviendo en el bus abandonado, decidió limpiarlo para hacerlo más cómodo. Mientras lo hacía, descubrió muchas cosas extrañas, entre ellas un teléfono celular con una sola barra de batería. Al encenderlo, notó que había un video. En el video, el conductor del bus explicaba que lo habían estado persiguiendo durante muchas horas y tuvo que hacer una parada de emergencia en medio del bosque. Las personas malintencionadas que lo seguían eran unos criminales que querían el dinero que él había sacado para llevar al banco. Además, el conductor revelaba exactamente el lugar donde había escondido el dinero. —Dio mío, ¿qué es esto? —dijo Pablito. —Rápido, no hay mucho tiempo. Unos delincuentes están esperando que yo llegue hacia mi hogar para quitarme el dinero, pero no solamente eso. También piensan quitarme la vida. Y como lo sé, porque pensé que alquilar este autobús para que piensen que soy un simple conductor, pero en realidad soy un próspero empresario que tiene mucho dinero y que acabo de sacar del banco. —¿Pero por qué te siguen? Habla, no te quedes callado. Decía Pablito asustado esperando que el teléfono no se ponga lento ni se apague. No es de darle gusto de que me roben y además me quiten la vida. Prefiero perderme en medio del bosque y eso es lo que haré. Ya estoy viejo y al dedicarme a viajar no tengo familia. Están aquí por mi dinero y saqué cinco millones de dólares del banco y estaba llevándolo hacia un pueblo pobre para que los marginados pudieran vivir. Voy a morir en el bosque. El dinero está en la parte trasera del autobús, por la cocina, dentro del refrigerador. Adiós y espero que usen sabiamente ese dinero y sobre todo que lo encuentre alguien que realmente lo necesite. Esa es mi petición a Dios. Pobre hombre, tuvo que aparecer en el bosque para que no lo roben. Con el teléfono y la mano, Pablo se dirigió hacia la parte trasera del autobús, donde sacó unas cajas y encontró un maletín. Al abrirlo, descubrió exactamente lo que el piloto había mencionado. Cinco millones de dólares. En ese momento, el teléfono volvió a sonar y escuchó la voz del piloto diciendo, Corre, escapa antes de que te encuentren. Esto es, esto es mucho dinero, es un maletín con demasiado dinero, pero, pero no puedo dejarlo, tengo que usarlo bien, esta es mi oportunidad para tener una vida mejor. Pablito tomó el maletín con temor y se fue. Caminó durante todo el día hasta llegar a las afueras del bosque. Y allí, utilizando un billete pequeño, alquiló una habitación de hotel donde se quedó por varios días para reflexionar sobre su situación. Después de ese periodo de incertidumbre, Pablo finalmente tomó la decisión de alquilar una casa y comenzar una nueva vida, alejándose de su pasado. Con esperanza en el futuro y la seguridad que le brindaban los dólares encontrados, se propuso construir un nuevo camino para sí mismo. Hola, estoy comunicándome con el dueño de la casa en Buenos Aires. Mire, mi nombre es Pablo y tengo 18 años. no puedo hablar mucho porque estoy un poco mal de la garganta, pero quisiera alquilar su casa por un año. Es el tiempo que terminaré mis estudios en la ciudad y necesito que me envíe un código para poder depositarle el dinero de un año de alquiler. A pesar de mentir sobre su edad y hacerse pasar por un adulto, logró alquilar una casa hermosa con un amplio patio donde encontró refugio y comenzó una nueva vida lejos de quienes lo conocían. Sin embargo, tenía una meta clara en mente, aprender todo lo posible sobre finanzas y administración para dar un poquito de dinero que encontró en el maletín del autobús. Pablo se inscribió en una de las mejores escuelas y se matriculó en clases de finanzas y administración. Demostró ser muy aplicado y dedicado en sus estudios, consciente de que esa era la clave para alcanzar sus sueños. En su tiempo libre, buscaba información sobre inversiones y estrategias financieras para hacer crecer el dinero que había encontrado. Su objetivo era convertirse en un exitoso inversor y encontrar la felicidad a través de sus logros. Con determinación en sus palabras, Pablo reflexiona sobre su deseo de ser el mejor y alcanzar los sueños que sus padres habrían deseado para él. El dinero que parecía caer del cielo sería utilizado con sabiduría. Decidió a no tocarlo directamente, sino a invertirlo estratégicamente para hacerlo crecer. Inspirado por el ejemplo de su padre, un hábil inversionista, Pablo recordó las palabras de sabiduría de su progenitor, quien había comenzado su gran fortuna con tan solo 100 dólares. Con la visión de multiplicar su riqueza a través de inversiones, Pablo aspiraba a superar a su madrastra y demostrarle que podía triunfar. Cada paso que daba estaba marcado por el deseo de construir un futuro próspero y exitoso y así dejar atrás las sombras del pasado que lo llevaron a escapar. Pablo siguió adelante con su vida, asistiendo a la escuela y estudiando como cualquier otro estudiante. Él nunca gastaba dinero en recreos, prefiriendo quedarse en su salón de clases y dedicarse al estudio. A pesar de que los demás estudiantes se burlaran de él por su parcha en el ojo, no sabían que era un niño solitario que sufría mucho por los insultos. A pesar de todo, Pablo era un joven fuerte. Después de haber vivido solo en la calle y a nada le afectaba, nadie conocía la dura realidad por lo que había tenido que vivir. Con el tiempo, Pablo se graduó de la escuela secundaria ganando una beca para estudiar en la mejor universidad del país. Para él esto era algo increíble, ya que nunca había imaginado que llegaría tan lejos. Se esforzó al máximo en sus estudios universitarios y destacó por sus habilidades en matemáticas y finanzas. ¿Cómo deciría que mis papitos estuvieran aquí? Mírenme desde el cielo, papitos. Estoy usando mi traje de graduación y puedo decir con orgullo que lo logré. Finalmente me estoy convirtiendo en la persona que siempre soñé ser. Al principio, todo lo que quería hacer era vengarme, pero ahora, después de sanar, mi deseo es triunfar. Triunfar para poder ayudar a otros. Quiero asegurarme de que nadie más tenga que vivir como yo lo hice. Con el tiempo, Pablo ganó confianza en sí mismo y decidió utilizar su experiencia para poder apoyar a otros. Se unió a una organización benéfica dedicada a ayudar a niños y jóvenes que habían enfrentado traumas y dificultades en su vida. Gracias a sus habilidades financieras, construyó a la recaudación de fondos de la organización, marcando una gran diferencia en la vida de muchos jóvenes necesitados. Con el pasar del tiempo, Pablo también se interesó en la inversión y la gestión financiera. Aplicando sus conocimientos, decidió invertir parte del dinero encontrado en el autobús. Sorprendentemente, hizo reparar aquel vehículo y adquirió parte del territorio del bosque, convirtiéndolo en un atractivo turístico. Su fortuna creció gradualmente, convirtiéndose en uno de los inversores más exitosos del país. Gracias a su éxito financiero y su dedicación a la organización benéfica, Pablo se convirtió en una inspiración para muchos. Tanto jóvenes como adultos lo admiraban por su determinación, perseverancia y habilidad para superar cualquier obstáculo. Para Pablo lo más importante era ser una buena persona y ayudar a quienes de verdad lo necesitaban, lo cual le proporcionaba una profunda felicidad. En resumen, Pablo enfrentó dificultades al principio de su vida, pero nunca perdió la esperanza ni la determinación. Gracias a su fuerza de voluntad y conocimiento humano, logró superar obstáculos y generar un impacto positivo en la vida de muchos. No busco atención mediática, pero mi misión es ayudar a los niños de la calle. Yo también fui uno de ellos y aunque ahora me vean aquí de pie y exitoso, el camino para mí no fue fácil y creo, creo que de alguna manera la suerte estuvo de mi lado porque algún día compartiré mi historia, pero por ahora solo quiero decir que si existe algún niño en la calle enfrentando dificultades, deseo que lo busquen y les prometo que les brindaré ayuda, pero ayúdeme ustedes a encontrar a esas personas perdidas. Pablo se volvió una figura reconocida a nivel nacional gracias a sus esfuerzos benéficos en favor de los niños abandonados y necesitados. Con solo 19 años ya era millonario y había logrado marcar una gran diferencia en la vida de muchas personas. Su determinación y habilidades financieras eran admirables y su historia se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. A pesar de su éxito Pablo sabía que aún tenía una tarea pendiente enfrentar a su madrastra y a los hermanos mayores quienes habían malgastado toda la herencia de su padre y aunque había logrado recuperarse económicamente no podía permitir que su familia saliera impune. Es el momento ahora soy mucho más próspero que ellos además he construido una carrera profesional y tengo mi propia fundación la gente respalda mi buen juicio mi determinación para ayudar y enfrentarlos es para lo que más me he preparado en esta vida. Pablo decidió que era el momento de enfrentarse a su familia después de someterse a una cirugía en el ojo afectado ahora tenía un ojo artificial que se veía perfecto haciendo que fuera irreconocible con valentía y determinación Pablo buscó a su madrastra y a los hermanastros mayores espera un momento ¿estás seguro de lo que afirmas investigador? no puedo creerlo Marta dilapidó toda la fortuna de mi padre y ahora solo enfrenta problemas y deudas y mis hermanos mayores son unos verdaderos delincuentes uno de ellos fue grabado por la cámara de la semana pasada y ahora es un foquitivo de la justicia estoy convencido de que Marta su propia madre los está escondiendo en el sótano de esa enorme mansión de mi padre lo que descubrió lo dejó sin aliento su madrastra se había quedado con la mansión pero no había logrado mantener su estilo de vida extravagante sus hermanos mayores por su parte habían caído en el alcoholismo y tomando decisiones lamentables uno de ellos incluso estaba al borde de la cárcel por un delito grave pero se paró frente a esa inmensa mansión donde había vivido momentos difíciles en su infancia su corazón latía con fuerza y los recuerdos lo abrumaban y aunque la casa había cambiado mucho desde la última vez que la vio los detalles grabados en su memoria permanecían inalterados se le llenaron los ojos de lágrimas pero se esforzó por contenerlas esta vez no permitiría que la tristeza lo derrotara hola marta he venido porque quiero hablar contigo regrese otro día señor no tengo nada que hablar con usted a menos que venga a ayudarme con mis problemas a salvar a mi hijo él es inocente y no me importa lo que digan yo la voy a defender no me reconoce cierto pablo respiró hondo y sacó de su bolsillo unos papeles eran los documentos que probaban que él era el ejítimo heredero de aquella casa la madrastra se quedó sin palabras al ver los papeles y comenzó a tartomudear pero ¿quién rayos eres tú? lárgate de mi casa de una buena vez pablo se mantuvo firme y les explicó a todos que no estaba ahí para causar problemas sino simplemente para recuperar lo que le correspondía fue entonces cuando salieron los hermanos todos mayores que él y lo miraron con desconfianza pero uno de ellos lo reconoció y gritó mamá mamá él es pablo es pablo estoy seguro pablo los miró con lástima y sacó el parche que guardaba en su bolsillo ¿me acuerdan? desde ahora soy su peor pesadilla dijo con firmeza todos quedaron en shock uno de sus hermanos intentó lanzarse hacia él para atacarlos pero pablo lleno de fuerzas lo derribó con un puñetazo al suelo y le advirtió he pasado por muchas cosas y si te atreves a acercarte nuevamente te aseguro que no vas a vivir para contarlo además la ley me ampara será en defensa propia ante un delincuente porque eso es lo que eres pablo no perdió el tiempo y compartió su historia con la prensa describiendo el dolor que sufrió tras la muerte de sus padres y cómo fueron expulsados de su propia casa debido a su madrastra habló de la dificultad de crecer solo en las calles y de cómo tuvo que sobrevivir en un autobús abandonado sin embargo su madrastra rechazó sus palabras con desprecio deja de molestar y vete de la casa o tienes nada que hacer aquí ya te fuiste cuando eras un niño no quiero que nos estorbes ahora además no creo que puedas ayudarnos eres un muerto de hambre pero pablo respondió con determinación te equivocas soy un próspero empresario millonario y he venido a recuperar lo que es mío todos se sintieron avergonzados al escuchar su historia y le pidieron perdón pablo los perdonó pero les recordó que lo que habían hecho no tenía perdón ahora quiero que salgan de mi casa dijo con voz firme esto es mío y de mi hermano añadió los hombres intentaron discutir pero pablo ya había llamado a su abogado y sabía que tenía la razón de su lado la policía llegó para sacarlos de la casa y los hermanos de pablo fueron detenidos por intentar resistirse al desalojo la madrastra por su parte quedó en la calle pablo se quedó ahí solo mirando su casa con una mezcla de tristeza y alegría por fin había recuperado lo que era suyo y dejando atrás una vida de dolor y sufrimiento ahora estaba listo para empezar de nuevo y disfrutar de la vida que se merecía por fin lo he logrado Ernesto por fin lo he logrado hermanito prometí volver a ti y entendí que bueno en el camino que nosotros no debemos irnos si no es a mala gente espero espero que no haya sufrido tanto en mi ausencia y perdóname por demorarme tanto pero al fin al fin estoy aquí Ernesto y pablo habían logrado recuperar la mansión que les pertenecía por derecho pero aún quedaba un asunto pendiente su madre Marta a pesar de todo lo que les había hecho pasar Ernesto no podía dejarla desamparada y decidió ir en su búsqueda pablo lo entendía sabía lo importante que era la familia y que a pesar de todo Marta era su madre juntos llegaron al lugar donde Marta se encontraba y al verla sintieron tristeza por ella a pesar de su maldad y crueldad era una mujer que había perdido a dos de sus hijos y eso era algo que no se podía ignorar Marta aunque mi vida fue un asco cuando vivía contigo aunque por tu culpa me expuse a miles de peligros y aunque en el fondo te odié yo ya aprendí a sanar te he perdonado y me he perdonado a mí mismo mi hermano es tan dueño de esta mansión como yo y él quiere que vengas a vivir con nosotros estoy dispuesto a perdonarte si pones de tu parte la calle es algo que no le deseo a nadie Pablo y Ernesto la recogieron y la llevaron de regreso a la mansión donde le ofrecieron un trabajo como secretaria bendito seas Pablito no sé qué me pasaba el dinero me cegó yo realmente amé a tu padre él era muy bueno pero me llené de rabia porque pensé que no nos dejaría nada ni a mí ni a mis hijos me sentí mal por muchos años y por eso te hacía la vida imposible pero eres bueno y tienes un gran corazón igual que tu padre por favor perdóname Marta aceptó sus errores reconociendo que estaba en deuda con ellos y que debía esforzarse para ganarse su perdón sin embargo ninguno de los hermanastros de Pablo mostró arrepentimiento por haberlo maltratado en su niñez ni demostraron interés en establecer una relación con él y su madre para Pablo esto no fue sorprendente había aprendido a sobrevivir solo en las calles y a superar situaciones difíciles y aunque sí era triste ver la falta de interés de su propia familia encontraba felicidad al lado de su hermano y su madre habían logrado recuperar lo que le correspondía y a pesar de los desafíos seguían adelante juntos esa reunión era la verdadera fortaleza de su familia con el tiempo Marta demostró un cambio genuino expresando arrepentimiento por sus acciones pasadas y un deseo sincero de ser una mejor persona se acercó a Pablo pidiéndole perdón por todo lo que le había hecho pasar Pablo lleno de amor y compasión en su corazón la perdonó y juntos comenzaron a construir una relación madre e hijo la vida continuó su curso y Pablo y Ernesto lograron alcanzar sus sueños juntos brindaron ayuda a muchas personas y se convirtieron en referentes de sus respectivas profesiones Pablo finalmente somos una familia hermano extraño a mi papá y a mi mamá pero sé que desde el cielo siempre nos han cuidado ahora es el momento de formar nuestras propias familias y hoy hoy llega mi prometida es una mujer maravillosa y la amo espero que le des tu aprobación ya que eres mi hermano menor y te quiero con todo mi corazón finalmente siento que mi vida es plena y feliz como como si nuestros papás estuvieran orgullosos de mí mencionó el buen Pablo la historia de Pablo y su familia es una prueba de que aunque el camino puede ser difícil y doloroso el amor y la unión familiar son más fuertes que cualquier obstáculo también demuestra que siempre hay una oportunidad para cambiar y redimirse y a pesar de que sus hermanos no cedieron se perdieron en el mundo y desviaron sus vidas hacia la maldad incluso intentaron robar la casa de Pablo y hacerle daño pero ahora él contaba con guardaespaldas y vivía en una casa muy segura nadie podía acercarse y él se había convertido en un hombre empoderado estaba a punto de mudarse a otra mansión ya que su esposa estaba embarazada y esperaban a su primer hijo la vida de Pablo estaba llena de logros y felicidad hasta aquí la historia de hoy amigos soy Pablo y espero que les haya gustado mi relato no sé qué me deparará en el futuro pero después de estudiar arduamente y utilizar el dinero sabiamente espero poder ayudar a todas las personas en situación de calle y tú ya has ayudado recuerda que Dios siempre nos acompaña y nos cuida nos vemos pronto gracias gracias Gracias.